En una conversación telefónica, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, intercambió opiniones con el secretario británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, sobre diferentes asuntos relacionados con la seguridad regional, como el conflicto sirio y las tensiones en la península coreana. En 2017 se celebra el 45º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajador entre China y Reino Unido. A través de esta conversación telefónica, ambas partes acordaron promover sus relaciones bilaterales.